Hola, ¿qué tal? Te saluda David de T&E Repair. El día de hoy te voy a enseñar un problema muy común que está sucediendo con el iPhone XR. El problema es si tú estás utilizando tu teléfono y de un día para otro de repente miras que dice no SIM card. Ingresas una tarjeta nueva, fuiste a tu compañía, hablas a tu compañía y te dicen sabes que todo está bien con tu línea de teléfono. Tiene que ser algo con tu aparato, con el teléfono que está fallando. Esto es algo muy común que está sucediendo en el iPhone XR. Esta parte que viene siendo el lector de la tarjeta en la parte de adentro se está descomponiendo. No es algo muy común de mirar en cualquier teléfono. No es algo común de mirar en los iPhones tampoco de que se esté descomponiendo, pero al iPhone XR le está sucediendo. Es algo muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer, voy a desconectar aquí la batería. Este teléfono ya lo teníamos previamente abierto para hacer este video mucho más corto y más fácil. Son solamente aquí, si tienes experiencia, puedes hacerlo de la manera en que lo estoy haciendo, simplemente dejando la pantalla puesta. Pero si no la tienes, yo te recomiendo que quites la pantalla completamente para evitar dañar alguno de los conectores, alguno de los flex. Vamos a quitar aquí esta parte que es la que hace contacto con la pantalla y esto que hace, hace que la señal del teléfono sea más alta, que tenga una mejor recepción. Vamos a quitar aquí estos tres tornillos. Esta es una parte bastante, bastante sencilla de reemplazar. Como podemos mirar aquí, solamente son tres tornillos. Quitamos esta parte que es la que nos está fallando. Recuerden, si te dice no SIM, si te dice no tarjeta insertada en tu teléfono, este puede ser uno de los problemas. Esta es la parte que nos sirve. Déjenme se las muestro nuevamente por acá. Aquí tenemos. Y la que tengo acá en el lado izquierdo es la nueva que vamos a instalar. Entonces, la colocamos en la misma posición que como venía la anterior. Recuerden que nosotros estamos en la ciudad de Phoenix, Arizona. Tenemos tres tiendas. Tenemos más de siete años haciendo este tipo de reparaciones. Si necesitas ayuda, si tienes alguna pregunta, déjalo aquí en los comentarios. Con gusto te ayudamos. Entonces, colocamos la nueva pieza. Vamos a poner aquí los tornillos. Son tres tornillos solamente los que lleva esta parte. La razón que tengo el teléfono en mi mano durante lo que estoy haciendo todo este proceso es para que la cámara pueda enfocar bien y que ustedes puedan mirar cómo hacerlo, si quieren hacerlo por ustedes mismos o si quieren llevarlo a algún centro de reparación. Déjenmelo. Este es el segundo tornillo. Vamos a colocar aquí esta parte de lo que les comentaba que es lo que hace la señal. Y por último, vamos a colocar el tercer tornillo por este lado de acá. Si te gusta el video, dale like, compártelo. Si te ha sucedido lo mismo, el mismo problema o si sabes de alguien que tenga este problema, mándale el video, compárteselo para que sepa que es un problema que sí tiene solución. Como les comentaba, es un problema en el iPhone XR que está sucediendo bastante. Ya van varias reparaciones que nosotros hacemos con este mismo problema. Estamos colocando aquí lo que viene siendo la placa que detiene los conectores para que no se vayan a desconectar con algún golpe. Perdón. Vamos a colocarle los tornillos de abajo para aprovechar un poco el tiempo en lo que el teléfono prende. Gracias por mirar el video. Si estás llegando hasta esta parte, te lo agradezco de verdad. No olvides suscribirte, no olvides compartirlo, no olvides darle like porque esto nos ayuda bastante para poder seguir creando contenido. Déjenme les muestro. Si vemos en la parte de arriba, ya no nos dicen no SIM. Ahora nos dice AT&T. ¿Qué significa esto? Que ya está agarrando señal. Es la misma tarjeta. No hubo necesidad de hacer nada más. Simplemente era esta parte la que tenía que ser reemplazada. Gracias por mirar el video y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.